Amor es lo que siento cuando te veo a los ojos Puedes confiar en mí porque te voy a dar siempre un amor real No tengo más palabras que decirte pero lo voy a resumir Te amo, te amo por siempre Te amo, te amo, te amo Katherine, eres lo mejor de mi vida y prometo reír contigo Acompañarte en los momentos difíciles y crecer juntos todos los días de nuestras vidas Prometo permanecer junto a ti en lo bueno y en lo malo Prometo cuidarte siempre, procurarte en todo momento y respetarte Tu padre, Ispi, que hace muchos años me dijo en mi casa Cuídamelo y eso es lo que he hecho todos estos años Y creo que lo he entregado a muy buen cuidado Katherine, eres la mejor custodia que puede tener eso Prometo entregarte mi alma, ser tu compañera y amarte con mi corazón por toda la eternidad Hasta que Dios lo decía Me gustaría comenzar hoy agradeciendo a mi papá por todo lo que ha hecho por mí desde que era pequeñita Te amo mucho y tú eres todo para mí Gracias Katherine por ser parte de mi vida, la de mi papá y la de mi hermano Ahora sí puedes besar a tu esposa Ahora sí puedes besar a tu esposa Y quiero brindar con ustedes Gracias a todos por estar aquí con nosotros esta noche Salud a todos, salud con todos Salud, salud 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 Salud